y qué carrera Jalisco se lleva el primer puesto yo soy Ricardo, soy Hernández Valencia yo soy Christopher Alexi Rodríguez Vigia felicidades, nos subieron el ánimo pues ya de lo que teníamos y pues que somos los campeones no, pues igual lo mismo, el apoyo a los demás estuvimos ahí hoy es el día y hoy vamos a ganar pues que hoy venimos para recoger una mala medalla puedo apreciar que mi papá se emocionó, mi mamá también y pues toda mi familia está emocionada porque traje la primera medalla también, también y me deseo muchas felicidades